Desde hace 25 años, Juana Dolores de Lara se dedica a la venta de productos pirotécnicos en el Parque Centenario de San Salvador. Su carisma la ha llevado a posicionarse como una de las mejores en la zona. Y nos cuenta cómo inició en este negocio. El dinero, ya a ellas, ya a las viejitas les gustaba el negocio. Y entonces primero vendían cosas navideñas, ya después se dedicaron a la cóldora. Pero ya decían, es una tradición que hay que aprovechar en la época. Juana asegura que desde ese entonces ha visto temporadas buenas y malas. Y espera que este año los números en cuanto a ganancias puedan ser mejor que los anteriores. De que uno se levantaba y ya arreglaba, ya la gente no le daba lugar a nada. Vendía y vendía todo el día. Ya después fue decayendo. Ya después del incendio nos pasaron al Bolívar. Ahí sí fue malo. Entonces ya después nos distribuyeron. Nos pusieron aquí. Y ya aquí, pues ya la gente ya comenzamos con nueva clientela, ¿verdad? Y sí, este, se ha venido vendiendo poco a poco. Poco, poco. Por su parte, las autoridades de la Alcaldía de San Salvador aseguraron que más de 300 agentes del CAN garantizarán la seguridad de este y otros puntos de la capital. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.